Vamos a cantar un poquito, venga. Yo regresaré a la sombra de la higuera y de nuevo volveré a ser el niño que era y volveré a huir en la siesta la cigarra, las aetas en abril y el bordón de la guitarra. Mi pueblo no solo es arte, toros y cantes flamencos, tiene mucho más que darte, si quieres yo te lo enseño. Mi pueblo es sabio y profundo, silencio de luna quieta, mi pueblo es la sal del mundo, molde de fundir poeta. Yo regresaré a la sombra de la higuera y de nuevo volveré a ser el niño que era y volveré a huir en la siesta la cigarra, las aetas en abril y el bordón de la guitarra. ¡Olé! ¡Viva Andalucía! A fuerza de rebeldía mi pueblo no tiene dueño, el yugo que le oprimía se le ha quedado pequeño. Allí no importa tu credo ni el color de tu bandera, aún guardamos los recuerdos en maletas de madera. Yo regresaré a la sombra de la higuera y de nuevo volveré a ser el niño que era. Yo seré un lugar que se llama Andalucía, verde y blanca como el mar, donde vive el alma mía. Yo seré un lugar que se llama Andalucía, verde y blanca como el mar, donde vive el alma mía. Mi pueblo en pueblo blanco, donde vive mi recuerdo, como pájaros posados que nunca emprenden el vuelo. Muchísimas gracias. ¡Viva Andalucía libre!